Bien, yo celebro que hoy podamos no instalar un debate porque ya va concluyendo este receso los trabajos de esta comisión permanente y ha sido exitosa y no hay que concluir con debates de los que después tengamos que decir más y más. Pero sí quiero referirme, además de mis compañeras, compañeros legisladores de esta institución del Congreso Mexicano, en un mensaje también que se escuche afuera. Efectivamente, vamos a llevar a cabo un periodo extraordinario para desahogar diversos asuntos de la mayor importancia. Yo diría que ninguno menor a otro, todos de gran importancia. Y que esto debiera ser el producto de la armonización de los trabajos del Congreso Mexicano. Estamos obligados en las cámaras a generar una planeación de los trabajos legislativos. Y en los periodos extraordinarios, el desahogo de los asuntos debiera ser parte de esa planeación estratégica de los trabajos del Congreso Mexicano. Sí responder a los asuntos coyunturales, a los temas que son parte de cumplir los calendarios, que hasta en transitorios constitucionales son parte de las reformas que hemos aprobado, pero que tendrían que tener propósitos específicos. Tendrían que ir a cumplir los objetivos que como país, que como nación debemos de cumplir. Están propuestos diversos temas, lo reitero, de la mayor importancia. Pero todos tienen que tener un procesamiento adecuado. Y puedo ir refiriendo el análisis de cada uno de ellos. Pero quiero que quede perfectamente clara la posición de las senadoras y los senadores del PRD sobre un solo asunto. La falta de previsión para incluir en un breve tiempo la discusión, debate y votación de una ley que puede tener enormes repercusiones sociales. La ley del servicio profesional docente. La ley que va a impactar los asuntos de evaluación de los maestros en el ingreso y la permanencia del trabajo de los mismos. Hay que tener cuidado. Vamos a abrir un periodo extraordinario que va a desahogarse en tres días. Se ha dicho que se han recibido las iniciativas de parte del Ejecutivo Federal sobre tres asuntos reglamentarios de la reforma constitucional en materia educativa. De hoy al 21, 22 y 23 tendrá que resolverse lo que no pudo hacerse en meses, en meses, en meses de mesas sobre estos temas. Vean ustedes el atrevimiento para que acá en el Congreso, en las cámaras, primero en Cámara de Origen, que es Cámara de Diputados, y después en Senadores podamos resolver estos asuntos. Hacemos el compromiso desde el Grupo Parlamentario del PRD de contribuir a la estabilidad en estos asuntos, de contribuir a un debate ordenado, a un debate serio, pero advertimos de las inquietudes sociales que puedan presentarse y afectar el escenario para poder transitar en reformas estructurales tan importantes como vienen. Que quede claro y que quede asentada la posición de las senadoras y senadores del PRD. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Senador Barbosa. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.